¿Ya han escuchado a ese engendro político, a ese criminal, a ese genocida? Atacando a WhatsApp, sí señores, atacando a WhatsApp. Parece de risa, pero no lo es. Es parte de las maniobras que hacen los comunistas para acabar con determinadas comunicaciones, y en este caso WhatsApp, que es libre. Y la gente se pasa vídeos, se pasa noticias, etc., quiere acabar con WhatsApp. El sátrapa bananero que vive en Caracas. Y luego, amigos, hoy tenemos que hablar, lógicamente hablaremos de Venezuela, de las últimas novedades, de las negociaciones, de si va a haber nuevas elecciones, qué pasa con los Estados Unidos, va a reconocer a Edmundo González. En definitiva, amigos, la rebelión sigue en Venezuela. Corina Machado ha dicho que la rebelión va a ir hasta el final. ¿Podrán los valientes patriotas venezolanos acabar con el monstruo del comunismo? Pues, amigos, desde aquí les vamos a apoyar también hasta el final, para acabar con ese cáncer que asola Venezuela y que se extiende por todo Hispanaverica. Hoy, amigos, es un día, pues, triste, en lo que toca, ese pacto Esquerra Republicana-Partido Socialista catalán, donde rompen directamente la Unidad de España, donde rompen la caja fiscal, donde los independentistas, pues, prácticamente ya son independientes de facto, el Estado desaparece de Cataluña, y lo único que le queda al Estado respecto a Cataluña es pagarle las pensiones. Y, ojo, que ahora mismo el Estado financia esas pensiones, esos 45.000 millones de euros de pensiones, por medio de impuestos. A ver, señores ignorantes que votan al Partido Socialista, pensionistas, ¿saben ustedes que ahora mismo se va a tener que pagar impuestos, no solo para pagar sus pensiones, sino para que paguen las pensiones de los señores de Cataluña? Y que los señores de Cataluña van a recaudar todo el dinero y se lo van a quedar, y no van a aportar nada para pagar las pensiones de los catalanes? Y que hay un déficit de 45.000 millones de euros? Sánchez acaba de romper el Estado por la mitad. Cataluña no puede tener el control de los impuestos. Cataluña, si no se declaró independiente en el 17, es porque no tenía acceso a la caja. Pero Sánchez se lo ha puesto en bandeja, amigos. Después de esto, el jueves veremos si llega Puigdemont. Que, atención, Puigdemont ha dicho que se va a presentar a la investidura de Illa. Y allí dice que va a dar un espectáculo mientras la policía le detiene. Veamos si la policía le detiene o no. Porque esa va a ser otra. La policía golpista de Cataluña, no sé si va a cumplir las órdenes judiciales, lo vimos durante el 17. Pero si no se le detiene, amigos, significa que España ya no existe. España no habría, ya en una región española, no habría, pues, jurisdicción del Estado, de los jueces, ni nada, si a Puigdemont no se le detiene. Y sobre todo, amigos, si se le detiene el espectáculo que pretende dar. Porque, al parecer, quiere parar la traición de la izquierda republicana. Mientras tanto, ¿qué es lo que dicen de Cataluña, el partido de Santiago Pascal? Que esto sería, pues, una traición y una humillación más la delegada de Puigdemont al Parlamento catalán y que no haya una detección. Escuchen al señor Garriga. Y, por último, le he trasladado y le he exigido también al señor Rull que no consienta la humillación de la institución del Parlamento de Cataluña, que no colabore en la humillación al pueblo español permitiendo la entrada de un delincuente, de un prófugo de la justicia, como es el señor Puigdemont, a esta casa. Una humillación que, por supuesto, estaría promocionada por Pedro Sánchez, por el señor Illa y blanqueada también por todos aquellos que presumen de tener contactos con Junts o de pactar los jueces con ellos o todos los contrapoderes del Estado. Nosotros, como saben, si el señor Puigdemont pisa territorio nacional, solicitaremos su ingreso a prisión de manera inmediata y, como hicimos ya en 2017, como estamos haciendo con el presidente Sánchez, su entorno familiar y el Partido Socialista Corrupto, vamos a perseguir y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que el delincuente pague por los delitos de los cuales huyó de nuestro territorio nacional. Pues ahí tenemos, amigos. Lógicamente, sí. Una humillación más. Pero hay una cosa importante en todo esto. Si Puigdemont no puede parar la investidura de Illa y directamente dice que esto es una tradición de Esquerra y del Partido Socialista al partido de Junts, atención, que ya hay movimientos entre Abascal y el señor Fijó. Y puede, puede que suene elecciones para octubre. ¿Por qué podría haber elecciones? Lógicamente, para haber elecciones en estos instantes solo se podría hacer mediante una moción de censura y en esa moción de censura, atención, que el Partido Popular tuviera un voto más que el señor Sánchez. Si Puigdemont no apoya a Sánchez y hay un solo voto, ahí podría ser una moción de censura donde Feijó estaría en el gobierno y luego convocaría elecciones. ¿Habría que jugársela? Yo creo que sí. Habría que jugársela porque la situación es cada día más grave. Ahora mismo Pedro Sánchez no puede convocar elecciones por una sencilla razón. Tiene a la mujer contra las cuerdas, de hecho luego hablaremos de las actas de la Complutense que directamente la ponen a un paso de ser procesada y ojo, Pedro Sánchez tiene al hermano imputado con cinco delitos de corrupción, está el caso Coldo, está el caso Ábalos, está el caso Torres, el caso Amengol y tiene medio partido perseguido por la justicia. ¿Pedro Sánchez va a convocar elecciones en octubre? Seguramente que no. La única forma de defenderse es por medio de utilizar todos los poderes del Estado como está utilizando la Bogotá del Estado. Por lo tanto, el señor Feijó tendrá que hilar muy fino e intentar preparar esa moción de censura. Hay que arriesgarse. Sí, eso sí, tiene que pactar o tendrá que llegar a un acuerdo con el diablo. El diablo es Puigdemont. Pero también, amigos, la situación de España cada día es más caótica. Cataluña ya tiene una independencia de facto. Las vascongadas iden de iden. Los etarras tomándose chupitos por la calle. Y, en definitiva, la economía cada día peor y, sobre todo, Sánchez intentando acabar con los pocos reductos de independencia que hay en este país. Mientras tanto, Aragonés directamente se ha marchado y se ha despedido de la Generalidad y ha dicho que si a Puigdemont le detienen sería culpa del Tribunal Supremo. Véalo. Yo respeto la decisión del presidente Puigdemont. En cualquier caso, nosotros defendemos que el retorno de los exiliados y de cualquier represaliado se debe producir en libertad. Hay una ley de amnistía que es clara, pero también es cierto que hay un Tribunal Supremo que también ha sido claro, rechazando el contenido de la ley de amnistía. Las leyes se tienen que cumplir también por parte de los tribunales y es lo que vamos a defender. Y, en cualquier caso, aquí quien tendrá en su mano tomar determinadas decisiones va a ser el Tribunal Supremo y, en cualquier caso, vamos a trabajar por los derechos y libertades de todas las personas. Con el anuncio del presidente Puigdemont de que retornará a Cataluña, yo lo que defenso es que el seu retorno se pueda hacer en plena libertad, como así habría de producirse. Pues amigos, ya veremos lo que pasa el jueves. Si Puigdemont retorna a Cataluña, como decía Aragonés, ¿qué es lo que va a pasar? Y a partir de que Illa y Esquerra Republicana toman el poder si Puigdemont se siente traicionado y abandona a Pedro Sánchez. Si eso sucede, se puede haber un cambio, un cataclismo directamente en el Parlamento español y el gobierno de Pedro Sánchez estaría contra las cuerdas. Pero hay una cosa muy importante, amigos. Pedro Sánchez va a utilizar una última carta. Esa última carta puede ser un frente popular en unas elecciones que podría darle una mayoría, ya que el Partido Popular y Vox siguen enfrentados, van a ir por separado y el partido del señor Albice pues se está diluyendo como un azucarillo. En definitiva, amigos, lo que puede pasar si hay nuevas elecciones es que pueda haber una victoria de las izquierdas radicales. Mientras la oposición siga de vacaciones y siga peleada, no hay una posibilidad clara de un cambio de gobierno. Atención a esto. Mientras tanto, hay novedades en el caso Begoña Gómez. Ya el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha registrado la querella, ojo, ha registrado la querella, no quiere decir que le haya dado trámite y además el Partido Popular parece que se lanza al ruedo y dice que va a llamar a Pedro Sánchez a declarar por el caso Begoña Gómez, ya era hora, que salgan al ruedo, que se acerquen al toro y que intenten torear, que para eso le pagan, que los toros se ven muy bien de esta barrera. Y ojo, y ahora lo vamos a hablar, atención, la documentación que tiene, que va a llegarle en breve al juez peinado es brutal. El juez peinado va a tener por escrito toda la investigación que quería hacer y va a tener las respuestas de todas las preguntas sobre Goyache y Barrabés y Begoña Gómez. Porque ojo, las actas de las complutenses son directamente una prueba definitiva que va a acabar con esta burla del máster, con el tráfico de influencias y con la mujer del zángano de la Moncloa. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. Día de novedades judiciales en el caso Begoña. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha registrado la querella presentada por Begoña a la esposa del presidente del gobierno Pedro Sánchez contra el juez Juan Carlos Peinado por un presunto delito de prevaricación y decidirá el próximo mes de septiembre sobre su posible admisión a trámite. Después de este procedimiento el tribunal dará traslado a la Fiscalía para que se pronuncie sobre si procede su admisión o no. Esto no ocurrirá hasta el mes de septiembre puesto que agosto es inhábil en los juzgados y el tema reviste una relevancia suficiente como para que el asunto no sea abordado por la sala de vacaciones. Una noticia que llega el mismo día en el que la portavoz del PP en el Parlamento Europeo Dolores Montserrat ha abierto la posibilidad de que los populares citen también en septiembre al presidente del gobierno Pedro Sánchez en la comisión de investigación del Senado sobre la trama Coldo que también abarca los asuntos que afectan a su esposa Begoña Gómez. Pues amigos luego hablaremos con María Montero también estará el abogado de Actevir el señor Javier María Roldán y Pérez Roldán perdón y también hablaremos de todas las novedades atención tenemos varias exclusivas en este caso tres exclusivas que no se las pueden perder del caso Begoña Gómez porque aquí ahora mismo estamos a la vanguardia de la información estamos tan a la vanguardia que desde aquí salen informaciones de actas que luego llegan al juez Peinado a ver si los partidos políticos hacen algo parecido hombre esas investigaciones que la hagan ellos pero no amigos no hacen nada eso